Música Yo no quiero llanos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es allá en mi verón, una estrellata por la madrugada Música Me siento tan solo, sentado en la prensa, en el cuarto vacío, y el rato de su hija, y yo...